La banda de Pocoyo. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué hay en la caja? Una trompeta. Trompeta. ¿Sabes para qué sirve una trompeta? No, una trompeta no se pone en la cabeza. No, no se usa para ver. ¡Eso es! ¡Eso es lo que se hace con una trompeta! ¡Se toca! ¡Y un tambor! ¡Una guitarra! ¡Qué bien! Toca. Vaya, puede que necesites algo de ayuda. Amigos. Busca en la red con Eli. ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Ruido! ¡Ruido! Eli está buscando ruido. ¡Sí! ¡Eso sí hace ruido! ¡Mucho ruido! ¡Más, más, más! ¡Silencio! Ahora, Pocoyo quiere que busques silencio. Eso es muy silencioso. ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! Y ahora, os presentamos a la banda de Pocoyo. ¡Eli! ¿Me podéis decir lo que está tocando Eli? ¡La guitarra! Está tocando la guitarra. ¡Correcto! Eli está tocando la guitarra. ¡Y Pato! ¿Qué está tocando? ¡El tambor! ¡Pato está tocando el tambor! ¡Eso es! ¡Un tambor! ¡Y finalmente, Pocoyo! ¿Qué está tocando Pocoyo? ¡La trompeta! ¡Está tocando la trompeta! ¡La trompeta! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, chicos! ¡Adelante! ¡Oh! Puzzle de figuras Un triángulo Triángulo Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Triángulo Cuadrado Círculo ¡Oh! ¿Qué es eso, Pocoyo? Un tren ¡Ya veo! ¿Has hecho un tren con un triángulo? Unos círculos Y cuadrados ¡Avión! ¡Un avión! ¿Me podéis decir los nombres de cada figura? ¿Qué son? Triángulos ¿Qué es esto? Un círculo ¿Y estos? Cuadrados Triángulo Cuadrado Círculo ¡Vaya ruido! Pocoyo ¿Podrías...? ¡Pato! ¡Eso es terrible! ¡Silencio! Lo siento Pero estáis haciendo demasiado ruido ¡Esperad! ¡Guitarra! ¡Tambor! Y trompeta ¡Vaya! Eso está mejor ¿Veis lo que pasa cuando os ponéis de acuerdo? Hacéis una música preciosa ¡Guitarra! 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 ¡Tambora! ¡Tambor ¡Tambor! 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 Trompeta, trompeta, guitarra, silencio, 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 silencio. ¡Ajajajaj! Vamos a bailar como pocos diodos, es un baile chulo que te va a gustar, cuando lo conozcas no podrás parar, no pasa nada si no lo haces bien, empiezas otra vez. ¡Ajajaj! 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 ¡Mola! ¡Ahora sí que sois una banda de rock! Venga, una foto del grupo. ¿Quién es el líder? ¡Bien! ¡Nina y yo! ¡Cati, cataparela! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Una foto perfecta de la banda! ¡Muy bien, Eli! ¡Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto! ¡Y Nina también colabora! ¡Muy bien, Pocoyó! ¡Ah! ¡La noche del gran concierto lleno total! ¡Ah! ¡No! 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 Dodad! ¡Gracias! Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es Rock and Roll! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Fiesta! 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 se hace. ¡Vaya ritmo, Cocoyó! ¡Venga, Eli! ¡Haznos bailar! ¡Y uno, dos, tres! ¡Eso es, pato! ¡A mover las plumas! ¿Habéis encontrado otra puerta? ¡Muy bien! ¡Ya estamos un poco más cerca de la fiesta! ¡Chicos! ¡Eh, chicos! ¿Oís eso? ¡Sí! ¡Es la pelota trompeta! ¡La fiesta tiene que estar muy cerca! ¡Venga! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Oh, oh! ¡Hola, Pulpo! ¿Fiesta? Cocoyó pregunta si tú sabes por dónde se va a la fiesta de la orquesta pelota. ¡Genial! ¿En qué direcciones? A mí tampoco me ha quedado muy claro. Pulpo, ¿estás seguro? A una fiesta solo se debería ir por un sitio. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Está funcionando, Pocoyó! ¡Toca! ¡Sigue tocando! ¡Habéis descifrado la última clave! ¡Bravo por los amigos y bravo por las fiestas llenas de música y de ritmo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Sígueme el ritmo! ¡Hola, chicas! ¡Chaita! ¿Qué hacéis? ¡Adiós! 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 ¡Eli, Nina, no os pongáis así! Seguro que tiene que haber algún paso de baile que os guste a las dos. ¡Guau! ¡Eso es bailar! ¡Veamos quién más quiere ver esos movimientos tan chulos! ¡Guau! 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 ¡Adiós! ¡Oh! ¡La Orquesta Pelota! ¡Me encanta su música! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Has venido a escuchar a la Orquesta Pelota? ¿Verdad que suena bien? Sí, sí, por supuesto. Disculpa. Parece que Pocoyo no pierde nota. Intentaré guardar silencio. ¡Mirad! ¡Es Pato! Quiero decir... ¡Aquí está Pato! ¿Quién será Pocoyo? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí, es Eli! ¡Hola, Eli! ¡Oh! 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 Perdón, la música. Música Me temo que se acabó el espectáculo, Pocoyo. La Orquesta Pelota necesita descansar. Sí, ya lo sé. Es una lástima. Era una música preciosa, ¿verdad? No creo que la orquesta vuelva. Pero... ¿Se te ocurre una forma de hacer más música, Pocoyo? ¡Atención! Parece que Pocoyo tiene una idea. ¡Genial! Pocoyo ha traído instrumentos musicales. Un par de platillos. Un tambor. Y una trompeta. Igual que la orquesta pelota. ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Mañad! Eh, quizá con más práctica. ¡Ah, mirad! ¡Es Pajaroto! Y no está dormido. Parece que Pajaroto se ha despertado con este horrible ruido. O, 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 quiero decir, con esta música tan bonita. Pajaroto. Bueno, tal vez no sonaba como la orquesta pelota, pero es que se necesita mucha práctica para ser un buen músico. Pocoyo, no necesitas instrumentos para hacer música. La música está en todas partes. Mira a tu alrededor. Es muy sencillo. Escucha y verás. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Estáis oyendo algo que suene como si fuera música? ¡Es Pajaroto! Bien, Pato, ya lo tienes. ¡Perfecto, Eli! ¡Síguelo! Lo ves, Pocoyo, la música está en todas partes. Y ahora creo que la orquesta pelota quiere tocar con vosotros, Pocoyo. Como veis, la música se lleva dentro. ¡Que no pare la música! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! Ahí está Pocoyo. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Aquí! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Bien, Pocoyo! ¿Qué te apetece hacer hoy? ¿Qué te apetece hacer hoy? ¡Oh! ¿Has visto eso? ¿Sabes lo que es, Pocoyo? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo y le decís de qué se trata? ¡Es un teléfono! ¡Teléfono! ¡Ese curioso objeto se llama teléfono! Y a veces suena como... ¡Exacto! Hace... ¡Rin, rin! ¿Y cuando suena rin, 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 significa...? ¡Oh! A ver... ¡Pocoyo tiene una idea! ¿Dónde vas, Pocoyo? Ah, ya veo, Pocoyo. ¿Piensas que al teléfono le gustaría hablar con otro rin, rin? Es una idea interesante. Aunque no estoy seguro de que un teléfono pueda hablar con un reloj. Esto no le ha gustado nada a Pocoyo. Vamos, Pocoyo, no te rindas. ¿Quién puede ayudarte? Aquí está Pato, justo a punto de tomar su merienda. Yo diría que Pocoyo quiere enseñarle algo a Pato. Pocoyo. ¡Gracias! Chau. Pocoyo. Pequeno. Oh, no. Pato tiene mucha hambre. Y un pato con hambre solo piensa en comer. ¿Has oído? ¿Hace ring? Y sale una voz. ¿Por qué no escuchas lo que dice, Pocoyo? Tú mismo, ¿por qué no? Ahora, Pocoyo, ¿sabes lo que se dice al teléfono después de sonar ring-ring? Se dice... ¡Hola! ¡Hola! Lo has entendido perfectamente. Para eso sirve un teléfono. Puedes hablar con amigos, aunque estén muy lejos. Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién es? ¡Es Eli! ¡Eli está llamando por teléfono! ¡Eli! ¡Lo has adivinado! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Eli da una fiesta! Y por eso llamaba. ¿No es el teléfono una forma genial de comunicarse con amigos? Ahí están todos. Y yo diría que se lo están pasando en grande. Gracias a Eli. Y al teléfono, claro. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La pista de baile Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. ¡Mira! ¡Hola, Eli! Suelo con luces, un tocadiscos, música a todo volumen, luces. ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau, Pato! ¡Qué ritmo! ¡Bien hecho, Pato! ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? ¡No! Verás, Pocoyo, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia. ¡Suscríbete a la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Genial! Ha sido un baile asombroso, Pocoyo. Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. Realmente impresionante. ¿No crees, Pocoyo? Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo. Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, Pato! Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor. Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor. Creo que esto se nos está yendo de las manos. ¡Ahora es Eli la que baja a la pista! Ya entiendo. ¡Eli ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué puede ser eso, Pocoyo? ¿Qué puede ser eso, Pocoyo? ¡Mena sorpresa! ¡Menuda sorpresa! ¡Hola, Pato! ¡Es muy divertido! Mira, Pocoyo va a tocar otro botón. Bueno, ¿qué os parece? Habla y sale música. ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Es una radio! ¡Sí! ¡Es una radio! ¡Serio! ¡Es una radio! ¡Es una radio! ¡Es una radio! ¡Ele! Gracias por ver el video. ¡Oh, increíble, Pato! ¡Qué movimientos! ¡Innovador! Creo que Pocoyo también quiere bailar. ¡Pocoyo baila! Aquí viene Eli. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, Eli! ¡Cuánta delicadeza! ¡Eres una auténtica figura! ¡Pocoyo baila! 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 como Pato. ¿Y tampoco sabes bailar como Eli? ¿Es eso? Bueno, tal vez no puedas bailar como Pato o como Eli, pero seguro que sabes bailar como alguien que conoces muy bien. Puedes bailar como Pocoyo. ¿Qué dices? Enséñanos el baile de Pocoyo. ¿Queréis ver el baile de Pocoyo? ¿Y si le pedimos a Pocoyo que baile? Es un gran artista. Vamos, decirle a Pocoyo que queréis ver el baile de Pocoyo. ¡Me estoy animando! ¡Arriba todos! ¡A bailar! ¿Hay tantas formas diferentes de bailar? ¡Todos podéis probar! ¡Bravo por el baile! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Toridori Hola, Pocoyo ¿Qué es esto? Parece un... ¡Vaya! ¡Qué cosa tan rara! Tiene un color muy... muy vivo. ¿Alguno de vosotros puede decirme de qué color es? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es rojo! ¡Vaya! Parece que primero vas a tener que cogerlo. ¡Vaya! Parecía que iba a ser fácil, ¿eh? A lo mejor solo quiere jugar, Pocoyo. Pocoyo, no es para tanto. Sí, entiendo que lo quiera escoger, Pocoyo. ¡Ah! ¡Habla! ¡Ah! ¡Taridori! ¡Sí! ¡Habla! ¡Taridori! ¡Taridori! ¡Paridori! ¡Paridori! ¡Parpidori! ¡Eso ha estado mejor! ¡Vaya! ¿A dónde ha ido? ¿Creéis que volverá si todos decimos... ¡¿Dónde estás?! Vale. ¿Preparados? ¡¿Dónde estás?! ¡Otra vez! ¡¿Dónde estás?! ¿Podríamos hacerlo mejor, Pocoyo? ¡Más alto! ¡Otra vez! ¡¿Dónde estás?! ¡Sí, Pocoyo! ¡Estaba justo ahí! ¡Aquí! 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 ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! Tu nuevo amigo es bastante travieso, Pocoyo. Y este debe de ser un amigo suyo. Y otro más. ¿Cuántas figuras hay? Vamos a contarlas. Una, dos, tres. ¡Hola, Eli! Parece que tu nuevo amigo quiere decirte algo, Pocoyo. ¿No es así? Ah, creo que se le ha ocurrido una idea al veros bailar. ¿Qué estarán tramando? Parece que les han preparado una sorpresa. ¡Gracias! 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 hecho. ¡Qué música tan bonita! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por descubrir nuevas maneras de jugar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! ¿Pocoyo? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ya veo, Pocoyo! ¡Tienes una nueva amiga! ¿Sabes cómo se llama esta pequeña y delicada criatura? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? Seguro que Pocoyo quiere saber cómo se llama. ¡Mariposa! ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! ¡Eso es! ¡Una mariposa! ¡Mariposa! ¡La mariposa! ¡Pocoyo! ¡Mariposa! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Sería más fácil, sí! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Espera! ¡Y sí! ¡No importa! ¡Aquí tenemos a Pato haciendo su tabla de ejercicios! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Deberías intentar ser un poco mal! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Silencioso! En fin... Pero... ¿Pero dónde se ha metido Pato? ¡Pato! ¡Pato! ¿Dónde estabas? ¡La mariposa se ha ido por allí! ¡Un poco aturdida! ¡Vamos, Pato! ¡Sigamos a la mariposa! ¡Ah! ¡Mirad a quién tenemos aquí! ¡Eli está durmiendo una de sus típicas siestas! ¡Mirad a quién tenemos! ¡Mariposa! Pocoyo, me gustaría hacer una sugerencia. ¡Ah, ahí está! ¡Mariposa! 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 ¡Shhh! ¿Sabes lo que Pajaroto quiere decir cuando hace... ¡Shhh! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué quiere decir Pajaroto cuando hace... ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Exacto! ¡Bien hecho Pocoyo! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Una idea magnífica! ¡Precisamente era lo que yo intentaba sugerir antes cuando... ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Con tanto ruido hemos asustado a la mariposa! ¡Mira! ¡Cállate! ¡ mitä! ¡Ana idea... ¡N villa! ¡Cállate! ¡Sихy! ¡Mira! no se asusta. Bien hecho. ¡Bravo por Pocoyo! Oh, oh, lo siento. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!